Hola chicos, buenas tardes, este es un nuevo capítulo de Nomematica Chile y el día de hoy voy a mostrar una tabla que estuve trabajando durante el día en donde aparecen los presidentes de la república los presidentes del banco central y los gerentes generales y los ordené por año lo voy a subir después al catálogo, o sea al catálogo, a la página web al blog, para que lo puedan consultar y bueno y también de a poco voy a ir enriqueciéndolo para ir teniendo más información esta playita, no siempre se ve bien el computador, no tengo tan claro por qué pero como pueden ver, aquí vamos a checar un poco y en esta parte tengo el periodo que representa el histórico, el bando político desde hasta en años, el nombre del presidente el desde hasta del presidente del banco central y el desde hasta del gerente general bien, tengo solamente ahora desde que se formó la casa de monedas que es desde 1925 en adelante y acá tenemos claro que está el taller de especies paradas que no he buscado información ahí de a poco voy a ir, como les digo, enriqueciendo esta tablita para que tengamos como claridad dentro del periodo histórico en que se encuentra cada personaje una de las cosas que me llamó la atención fue de que hubo nombres que se repitieron en los cargos los que logré identificar fue Emiliano Figueroa Larraín a ver, aquí vamos a ahí, para que se se vea un poco más Emiliano Figueroa Larraín, que fue presidente entre 1925 y 1927 fue presidente de la república y de 1929 a 1931 fue presidente del banco central tenemos otro caso que es Luis Maquena que entre 1958 y 1962 fue gerente general y entre 1962 y 1964 fue presidente del banco central aquí también tengo a unos que son interinos denme un segundo unos que son unos personajes aquí unos que fueron interinos que los vamos a marcar ahora juntos porque ahora que estaba viendo de nuevo en la tabla creo que no lo hice vamos viendo José Antonio Rodríguez fue interino entre el 89 y el 90 José Antonio Rodríguez él fue interino entonces aquí lo vamos a dejar marcadito en un color ahí los interinos van a quedar en naranjo también tenemos a Enrique Tázara Tázara que fue interino entre el 90 y el 91 Enrique Tázara Tázara aquí está el 90 y el 91 y tenemos el tercero que fue interino como gerente general entre el 2005 y el 2006 que es Leonardo Hernández Tagli aquí, acá está este bueno, aquí va a ser interesante después de que esté más o menos armadito con los meses con los días de cuando fue nombrado hasta que salió del cargo y pretendo ponerle una descripción una pequeña descripción a cada personaje cuáles fueron los motivos por el que salió ya sabemos que existen diferentes periodos esto yo lo hice más o menos como para como investigación yo siempre trato de cuando quiero aprenderme algo indago bastante de diferentes fuentes para poder aprender y ahora lo que ando en busca es para conocer más de billetes por lo tanto hice esta tabla como para saber el tema de las firmas ¿cierto? y el periodo histórico en el que estuvieron estos personajes ya dicho eso dicho eso dicho eso los dejo aquí está aquí este video y no sé yo creo que una media hora más voy a tenerlo arriba en el en el blog para que lo puedan consultar ¿qué más? ah y se viene también la compra de este fin de semana en el empresario así que esperen el video hasta hasta pronto ratito adiós y y y y y y y y